El día de hoy va a ser el denrín con la voz, por ejemplo, izquierda Izquierda Aguas Ja Ja Combo wombo Eh, guacho, ojo, ojo, ojo Quiero llegar al primer boss, partirle a su madre y ser feliz Mango, mango, no, derecha, ¿a dónde vas? Combo No Me buggeé, se me buggeó el cerebro, wey, se me buggeó el cerebro, o sea No Estoy loco Estoy loco Ok, vamos a crear personaje, vamos a personarte Yo creo que lo más fácil va a ser un caballero, o sea, tener un escudo y tener una espada Eso es lo que yo creo que va a ser lo más fácil El samurái estaría bien, pero no tiene escudos, entonces Agarrar Flecha izquierda Agarrar Manos arriba y donde podemos ver la block tray Es absolutamente cine Caminar Derecha Caminar Agarrar Qué buena, no sé pa' qué es eso Caminar Agarrar Let's go No me quiero morir Jope Enfa Correr Corre Izquierda Para Casi se moría No, ya valió verga Ya valió verga Camina Jope No Ya la teníamos, ya la teníamos Ya estaba ahí Camina Derecha Oh, derecha Puta madre, puta madre Jope Ok, ok, ok Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé cómo manejarlo Corre, corre Bloquea Bloquea Bloqueo Aguas Aguas Ataca Digo Ja Ja Aguas Puta madre No le pude ni pegar Se lo papearon No, este boss Te tiene que papear Agarrar Puta Simplemente armado Bloquea Bloquea Jopi 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 Golpea Ja 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 Aguas Aguas Eh, le hicimos daño y ese boss está difícil de matar Ese boss no se supone que lo matas ahorita Pero nos quiere la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia Derecha Para Eh, qué pedo, por qué ese güey tiene traje de Santa Claus, what the fuck Para Bloqueo Bloqueo Ataca Ja 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 Bloquea Puta madre, es malísimo güey, el pinche personaje Concéntrate Corre Ja 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 Easy peasy Bloquea Puta madre, no tengo defensa contra fuego Y cómo se toma el pulque El pulque Ahorita ven Caminar Justo así caminaba el borracho de mi cuadro Jugo de mango Derecha, derecha No te metas ahí, no te metas ahí, es un pueblo malo, es un pueblo de malosos Izquierda Ahí hay algo chido, ahí hay algo chido Ja 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 Aguas Aguas Ayuda, aguas Ja Ja Puta madre, estaba aguando No se va a armar, eh No se va a armar Creo que es ese, ¿no? Creo que ahí hay uno Corre Salta Agarra La cosa más fácil de mi vida Aquí me dan el caballo, ¿no? Vamos a encontrar algo, si le va a partir su maicena ¡Ey! No se va a la Juan Agarrar Juan ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la verga! ¡Concéntrate! Ya valió, verga Ya valió, verga Ya valió, verga Por pendejo Para Juan ¡No! ¡Juan! 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 ¡Corre! 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 ¡Nos quieren chacalear! ¡Derecha! ¡Derecha! Es que quería agarrar esa madre Porque es una semillita que te mejora ¡Derecha! Es una semillita que te mejora los frascos Pero me querían chacalear ¡Ja! 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 Ahí está Ahí está Para Agarra Let's fucking go Ya estamos al lado del boss La cuspide del gaming ¿Qué? ¿Un intentito al boss o qué? Me la va a pasar Pero a recontrapillizcar el boss, eh No puede ir con uno normal No, es que los bosses es un ambiente más controlado No se va a armar, raza No se va a armar este pedo Este pedo no se va a armar Aguas ¡Jopa! Esto no va a estar Esto no se puede Esto no se va a poder Ya, ya estoy perdiendo contra mí mismo ¡Jope! ¡No, güey! Creí que se iba a caer ¡Jopa! No se puede No se puede No se puede Cambié el ja Ja Yo también siento que el ja Espada Espada ¡Para! Espada Esto no está jalando Esto no está jalando ¡Hechizo! ¡Ja! ¡Hechizo! Dice que 140 No, no Güey, ¿por qué? ¿Por qué está tan pinche horny el cabrón? Es que no se puede Es que no se puede Es que no O sea, es que No puedo jugar A la reacción ¿Sabes? Tengo que jugar O a la magia O tengo que jugar A los hechizos O tengo que jugar De que A esas armas Que saltan hacia adelante Siento que eso es lo que tengo que hacer No puedo estar pegado a él O sea, no puedo O sea, generalmente Es imposible estar pegado a él ¿No ataca? Ni que no le ha bajado Ni un pixel Es que no No, no responde El de atacar Izquierda No saltes para allá Güey No saltes para allá Salta Mejor Mejor Ey Ya le hemos dos golpes Inge, ya sé que ocupa llegar los 10 minutos Pero que monetice el video Pero ya fue mucho No, ahora sí Pásalo sin perder A propósito Es que el aguas El aguas no está chido Está imposible, güey Ve esta mamada Ve esta mamada Eso es lo que ocupó, güey Va a estar En chino nuevo, güey Lo que le sigue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me va a partir mi madre A ver Aquí hay un video Ah, tienes que matar a ese Atrás ¿Por qué está tan mamado? Atrás Envergadura Hechizo No, al chile Vamos a reagrupar, güey Vamos Déjenme pensarlo Déjenme ver qué hacemos Y por ahorita lo dejamos aquí ¿Ok? ¿Qué es esa mamada, güey? Izquierda ¿Qué es esa madre? No te metas con eso No te metas con eso Let's fucking go No sé ni para qué es Let's fucking go Let's fucking go Eh, viales de milagrosos Ya, esos son bufos Esos son bufos Esos son bufos Guacha El plan es este Hacer amigo Amigo Ayudar Con boss Boss Soltar arma Arma Ayudarme a matar otro boss Zeps feliz Zeps gana Ese es el plan Ahí está Ese es mi amigo Derecha ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? El Ese es mi amigo Está dormido el cabrón ¿Qué tengo que hacer? Eh, güey ¿Ocupo tu ayuda? Ya me dio el emote Ahora necesito Equiparlo Ir a donde encontré Primero a mi amigo Hablar con él Le voy a ir a verguearme ¿Ok? Ok, muy bien Derecha Ya vale verga, ¿verdad? Salto Izquierda Derecha Derecha Es que me sigue un perro pinchoso Del tamaño de McGeever, güey A la verga Ya lo vi Derecha Ay, cabrón Corre 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 Esquiva Corre Corre Derecha Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Jugo Jugo Mango Mango ¿Por qué está tan grande Ese perro oso, güey? ¿Por qué está tan grande Ese perro pinchoso? ¿Esta hay qué? Among Us Está gigante Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Agarrar Apareció ¿Dónde está el pendejo ese? Para Ahí está Ahí está mi compa Derecha Ahí está mi compa Mi compa Agarrar Ok, muy bien Ya está Ya está Objetivo uno Completado Nos hemos hecho amigo del furro Agarrar Ya, muy bien Ya tenemos Ya tenemos Esta madre Ya estamos al lado del boss Ya tenemos a mi compa Que nos va a ayudar Para averiguarme el boss Yo creo que Si dejo a Vlad y pelear solo Se arma Agarrar Eh Ya tenemos a nuestro amigo Eh Ok Necesito un escudo Chinca su madre Dos manos A todo A todo Izquierda Camina Concéntrate Concéntrate Atrás 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 Mango Camina Golpe No No Golpe 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 Atrás 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 Le iba a matar solo el pinche Blyde Wey Yo me meto Wey Yo me meto O sea el Blyde ya estaba carriando Wey Blade 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 No Se están haciendo cagada a Blade Se están haciendo cagada a Blade Mataron a Blade Hijos de puta Wey ¿Por qué? ¿Por qué Blade ahorita estaba carriando Y ahorita valió verga? No No Ataca Bloquea Ay perdón Ataca Ataca Qué bueno Qué buen equipo Pinche Blade Qué buen equipo No puede ser Somos buenísimos Wey Somos la mera piola Ganamos Matamos un boss ¿Cuál buen equipo Blade Eso todo? Ey Yo le quité como un tercio de la vida No tengo ni la fuerza Ni la destreza Wey No Con dos manos No la puedo usar Wey Hechizo Beso mamada A puros de esos Vamos a matar al boss Pero No puedo hacer puros de esos Porque todavía no me funciona El arma Tengo almas A lo mejor ahí puedo subir uno que otro nivel Ok vamos a ver cuánto podemos subir de nivel Nada más puedo subir de un nivel Podemos matar a este dragón Que literalmente nada está ahí tieso O sea nada tienes que pegarle como seis horas seguidas Agarrar Agarrar Let's go Agarrar Let's fucking go Corre 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 Agarrar Agarrar Corre Lo logramos Creo 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 Ay wey Salta Puta madre Era ahí wey Era ahí Salto Ahí está Ya lo logramos Corre Agarrar Agarrar Es este Cómo paro esto Ay 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 Está dando de que clic infinitamente Ayuda, ayuda, ayuda O sea, es que está de que clic, clic, clic Y no hizo un comando para detenerlo Literalmente hizo un autoclicker Y no sé cómo desactivarlo ¡Desconéctalo! ¡Apágalo, apágalo! ¡Apágalo, auto! Habrá que apagar la PC Izquierda, ahí está, ahí está, ahí está, ya está abierta la entrada Izquierda, derecha, izquierda ¡Puta madre! Derecha, mango ¡Let's go! Tengo que llegar a ese pinche carro Pero está en chino Camina, golpe, 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 golpe ¡Golpe! ¡Ataca! A ver Es que, es que, es que no ataca Es que no ataca Ataca, ataca, ataca ¡No hace nada! Ataca, 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 ataca Ay, ahora sí, culero, ahora sí Yo creo que es mejor entrar caminando ¡Puta madre, güey! Fue por un pixel que no pasé Literalmente así de que Es que te aturas en cualquier pendejada, güey Es que ya no puedo, güey, ya no puedo Ahí está, ahí está ¡Infinito! ¡Infinito! ¡Para! ¡Mango! Güey, ese cabrón me está viendo con unos ojos ¡Para! ¡Sí! Agarrar ¡Let's fucking go! Ok, se logró ¡Absolutamente cine! Ahora sí, le vamos a partir su perra madre a este güey ¡Infinito! ¡Eh! ¡Absolutamente cine! ¡Pélate! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Let's fucking go! Mira esas 96 mil runas ¡Vete a la verga! ¡Agarrar! ¡Vamos! ¡Flecha izquierda! ¡Hop! Ya, ya hacemos fast roll ¡Let's fucking go! ¡Agarrar! ¡Ya! No vamos a estar más listos que esta mamada, güey ¡Ya! ¡Ya! Ya me cansé, ya Es ahora o nunca, güey ¡Hechicero Roger! ¿Quién mergas es ese? ¡Agarrar! Yo voy a agarrar Yo voy a tomar toda la ayuda que pueda Ok, amigos Este es el momento ¡Es el momento de la muralla! Esta es Concéntrate Camina izquierdo Camina adelante ¡Hechizo! ¡Qué vale, verga! ¡Hechizo! 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 ¡Ay, cabrón! No sabía cómo esquivarlo Ok Ok Le dejamos la mitad de la vida Ya vamos bien El mago Roger tiene sida No es mamada ¿Cómo que el mago Roger tiene sida? ¿De qué estás hablando? Después de pasar del castillo Te lo encuentras en una mesa redonda Y muere por sida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Golpe! 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 ¡Vamos! ¡Mango! ¡Mango! ¡No! ¡Derecha! ¡¿A dónde vas?! El pinche mago Roger nos va a carrear, güey ¡Se están vergueando al Roger! Se vergueron a Roger, güey Se vergueron a Roger y yo no estaba ahí para detenerlo Ok Fue bueno, fue buen intento Estaba muy jugable Ese güey no tenía dos fases Y llegamos a la segunda fase La segunda fase es cuando saca su martillo Que le hace que... Ok, vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ataca 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 Flecha abajo Mango Izquierda Concéntrate Círculos ¡Aguas! Puta madre Círculos Círculos Puta madre, men Puta madre, men Estuvo muy cerca, güey Estuvo demasiado cerca, güey ¿Aguas? No, se cayó, güey Se cayó ¡No! ¡Me alcanzó! Ataca ¿Aguas? No ¡No! ¡Me mató! Círculos ¿Por qué? Se suicidó Camina Izquierda ¿Qué hace? ¿Aguas? No, güey Era... ¡Fuck! Mango ¡No! ¡No! Roger está Volvida Ok, necesito un botón de pánico Me cae Me va a tirar Aguas Puta madre Es que... Como que en cuanto lo agarramos Entre los dos Lo chacaleamos Sí se puede, güey Pero en cuanto nos divide Nos vence Es que yo creo que sí tiene que fucusear a Roger O sea, yo me estoy divirtiendo mucho Fuck 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 ¿Mango? ¡No! Íbamos muy bien Íbamos muy bien La avaricia, güey La avaricia Ya, ya Ya está muy cerca Ya está muy cerca Ya está muy cerca Hoy nos vamos con la victoria Aguas 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 ¡No! 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 ¡No dio! ¡No dio! Güey Le tiré el hechizo Le tiré el hechizo ¡No! Estaba guay Puta madre Aguas Se ve arriba a Roger O sea ¡No! Sí me dio Sí me dio Sí me dio Aguas Esa rana estuvo Estuvo malísima No sé qué pasó Güey Es que se agarró al pinche Roger Al pobre Roger, güey ¿Quieres dejarlo para mañana? Por tu salud No Fuck 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 Pánico 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 Fuck Me buggeé Se me buggeó el cerebro, güey Se me buggeó el cerebro O sea Pánico No Sí me caí Es que Si se muere Roger Mamamos O sea Mamamos Es que ¿Por qué no enfocas? Puta madre Puta madre Combo Combo ¡No! Me está doliendo la garganta, eh No me voy a rendir No me rendiré Puta madre, güey No No Aguas Estoy loco Estoy loco Para mí el melocotón solo es metón Hechizo Foco Círculos Aguas Combo 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 Curar Combo Combo ¿Aguas? Combo Aguas Aguas Curar Combo 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 ¿Clar ¿Clar? ¿Clar? Aguas Combo Combo Aguas Aguas, curar, combo, aguas, combo, curar, combo, combo, aguas, aguas, combo, combo, pánico, pánico, estaba en una situación en el que el primero que diera el golpe ganaba, combo, y fallé, o no, como, vamos, 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 despertame, despertame, se ganó, ay, qué pasadez de verga fue eso, güey, se logró, se logró, pudimos matar a un boss en el den ring, yo, Q y Rogelio lo logramos, güey, solo te quedan 164, hay 165 buses, chau, 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 chau.